Música Vamos a hablar con Calvin Kim y escuchar un poco de los sonidos del Porsche 19 Spyder durante la prueba de manejo que hicimos ahí en el circuito de las Américas Sobre todo en esa recta trasera donde alcanzamos una velocidad de 170 millas por hora Una experiencia única, espero que puedan disfrutar un poco de ella con estos sonidos Música ¿Cuánto tiempo? Bien, vamos Música 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 No me fíjame. Entonces, para cerrar, apureza el parquebrake botón o neutralmente. Y luego puedes dar la puerta de la puerta. Es todo. Amo, 918 Spyder. Estoy contento de experienced esto. Estás mal. Es un gran speed. Creo que es lo que hicimos. Es una velocidad para el siguiente. Gracias, gracias. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting